Bien, continuamos resolviendo más ejercicios de integrales para ver más casos que pueden aparecer en el uso de las fórmulas directas o fórmulas básicas de integración. Vamos a resolver inicialmente este ejercicio de aquí. Y recuerda esta integral básica, cuando yo tengo la integral de una constante por diferencial de una variable, la constante puede salir afuera del signo de integración. Y también recuerda que la integral de una variable es esa misma variable más su constante de la diferencial, la integral de la diferencial de una variable. Entonces, recordando estas fórmulas que vienen en tablas, integrales inmediatas, directas, podemos integrar este ejercicio. Este 5 que es mi constante, vamos a sacarlo afuera y me va a quedar la integral de d de x. Pero ¿cuál es la integral de dx? Va a ser igual a x más la constante de integración. Pero recuerda que eso está multiplicado por el número 5. Ahora, fíjate que el 5 lo va a multiplicar a x y va a ser 5x y 5 por una constante, recuerda que una constante es un valor numérico cualquiera, por otro número va a seguir siendo otra constante. Entonces, normalmente no hacemos esto en la práctica, simplemente sacamos al ladito de la variable y le ponemos directamente la constante c, sin hacer ya este paso intermedio. Y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. No importa cuál sea tu constante, si tú tienes, por decir, raíz quinta tercio del diferencial de x, la integral de esta función, mi constante es toda esta expresión, es una constante, así que toda esa expresión tú debes sacar afuera y vas a hacer simplemente la diferencial de x y vas a integrar la misma variable más c, es decir, x más la constante c. Y al ladito de x vamos a anotarlo directamente la constante que teníamos afuera. Y tenemos resuelto cualquier tipo de ejercicio que se parezca a esto de aquí. Te voy a hacer recuerdo cuando tú tienes una variable en el denominador. Vamos a resolver otro tipo de ejercicio que puede aparecer. Si tú tienes alguna variable con algún exponente en la parte del denominador, siempre y cuando ese exponente no sea uno cuando está abajo, entonces, recuerda la propiedad de, ya había hecho otro ejemplo anterior en otro video, esta propiedad, ¿no? Si tú tienes 1 sobre x a la 1 medio, lo podrías subir arriba con x a la menos 1 medio. Estamos haciendo el inverso de la propiedad. Entonces, esto va a ser igual a mi integral de x a la menos 1 medio diferencial de x. Y aquí aplicamos la fórmula que hemos estado usando bastante en los anteriores videos. Que nos decía la diferencial de b a la n diferencial de b es igual a b a la n más 1 sobre n más 1 más nuestra constante de integración, siempre para n distinto de menos 1. Entonces, si aplicamos la fórmula que tendríamos, tenemos x menos 1 medio, le sumamos más el 1 y abajo también al menos 1 medio le sumamos más 1 y más nuestra constante de integración. Vamos a continuarlo por aquí abajo haciendo operaciones. Entonces, ¿qué tendríamos? Sumamos menos 1 medio más 1, 2 por 1 es 2, menos 1 va a quedarme un medio positivo y también abajo un medio positivo. Extremo con extremo, medio con medio, nos va a quedar 2 elevado a la medio más nuestra constante de integración. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces, si quieres, vamos a resolver otro ejercicio, otro modelito de ejercicios que pueden aparecer. A veces hay que aplicar algunos productos notables en algún tipo de ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo integrales de este tipo. Integral de x más 1 al cuadrado, por decir, esa integral sencilla para iniciar. Esto es un producto notable, si tú te acuerdas, la suma de un binomio elevado al cuadrado es el primer término al cuadrado, el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, podemos aplicar eso en la integral. Aquí vamos a hacer el primer término al cuadrado, doble el primero por el segundo, te va a salir 2x, y el segundo término es el 1 al cuadrado por la diferencial de x. Ahora, tú recuerdas que cuando teníamos varios términos que se hacían en una integral, la integral se distribuye para cada término. La integral se distribuye de esta manera. Aquí el 2 lo estoy sacando fuera de la integral, la integral se distribuyó para esto, la integral se distribuyó para el 1 que se subentiende, y también la diferencial se distribuye para cada integral por separado que vamos a resolver. Y esto ya sería una integral simple de la fórmula sencilla. Entonces, cuando yo tengo una suma de integrales, se hace la distribución de cada uno. Y si tenemos productos notables, hay que aplicar los productos notables para que me queden ya fórmulas directas. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Ya sabemos que le sumamos más 1, va a ser x al cubo sobre 3, más una constante que va a tener la integración. Aquí va a ser x, hay que sumarle más 1, va a ser x al cuadrado sobre 2. Y la diferencial de x, recuerda que es copiar la misma variable, más una constante de integración. Recuerda que aquí hay una constante, aquí hay otra constante, otra constante, todas las constantes me dan otra constante. Esto se puede simplificar, obviamente, y a mi resultado final sería simplemente esta expresión, perdón, x, más la constante c. Esa sería de nuestra integral que tenemos ahí resuelta. Entonces, continúa viendo esta serie de videos y voy a ir haciendo cada vez ejercicios un poquito más complicaditos. Vamos a ir subiendo de nivel, añadiendo algunas cosas más en cada ejercicio, utilizando directamente, inicialmente, videos donde use directamente las tablas. Luego vamos a hacer, por los métodos que usamos, un método de sustitución, por parte, y otros métodos básicos que debemos saber en integrales.